¡Suscríbete al canal! No saben nada, ellos no tienen contacto con el exterior, por eso te pido la menor información posible, no les digan que es un éxito esto, yo te los voy a presentar, seguramente los van a hablar con vos, pero cortito, no les demos mucha información, pero le tengo que pedir permiso a Gran Hermano primero, a ver si podemos entrar Gran Hermano a la casa, a ver si podemos entrar, a ver si podemos enganchar, ahí está, me voy a llamar, hermanitos, chicos, hola. ¿Cómo? A ver, primer plano, porque me maquillé de otra manera y quiero ver si estoy bien, ¿estoy bien, chicos? Sí, estoy bien. ¿Estoy lindo? Sí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Dónde estás, Jorge? ¿Dónde estoy siendo? No, no. No, a ver, ¿y por qué más atrás? Me parece que no. A ver, hoy tuvieron, esta semana fue de muchas sorpresas para ustedes, ¿no? Sí. Chayanne. No está acá. Entró, perdón, pero estuvo en la casa. Está en el Zoom. No, está en el Zoom. Está en el Zoom. Le mandamos a Iris. Sí. ¿Está en el Zoom? Sí. Bueno, a ver, Osito, Jessy, ¿estás ahí? Sí. A ver, ahí estás. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, más o menos. ¿Vos? Bueno, sí, hoy es noche de nominación, le cuento, está Jonathan. No. O está, perdón, de expulsión, está Jonathan y está Mariela, que uno de los dos va a abandonar la casa hoy. Pero, estoy lindo, ¿viste? Está en otro lado. Ahora vas a ver por qué. Pará, pará, pará. Jessy, ¿cuándo te comprometiste? ¿A quién querías de madrina? ¿Qué famosa argentina? ¿Qué diva argentina querías de madrina? No, con la Susana. ¿Susana? Me muero. Sí. ¿Seguro? Me muero. Me muero. Y si no se equivocan, me muero la pata. No, no. A ver, a ver, pará, pará, ¿eh? ¿Se van a portar bien? Sí. ¿No van a hacer líos? No. Bueno, tengo una sorpresa para ustedes, chicos. Ay, no, mierda. Está en el coche, ¿por qué? Acá, al ladito mío, en realidad la vine a invadir yo, está... No, está en el estudio de Susana. Susana Jiménez. Eso. Hola, chicos. Hola, chicos. Hola. 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 Ay, qué linda. No, no, no. Gracias, mi amor. ¿Ustedes sospechaban algo? Sospechaban recién de él, ¿no? Sí. ¿Por qué sospechaban? Porque él me dijo que yo ni hable, ni me ría, ni nada, porque ustedes no saben nada. Por el lugar donde estaba. ¿Viste? Ah, el sillón blanco. Ay, mi amor. La luz maravillosa. ¿Vos viste lo hermoso que aparecía? Sí, es lindo. Acá se sienta con una persona y la transformás en un dios. Él es lindo, pero mirá, 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 mirá el colorcito. Él también lo estaba mirando, guárbaro. ¡Qué belleza!